Hola, criaturitas del bosque. Estoy aquí intentando la mierda esta, que va a ser el primer intento después del capítulo anterior. Y... Ah, mira, y mira donde reaparezco ahora. Y la verdad es que me cabrea esto bastante, porque no puedo pillar... no puedo pillar esa cosa. Obviamente sé que tendré que hacer las cosas en plan rápido, pero bueno. El caso es que tenemos que encontrar a Swolo. Venga, por Dios, sal ya. Madre mía, qué cosa más lenta. Vale, muy bien. Y no le doy, tío. No me... Creo que me hayas explotado la mierda esa. Porque ahora, ¿por dónde cojones voy? Quiero ir por ahí arriba, que creo que se podría. Pero perfectamente. Vamos a echar al bicho para atrás. ¡Wiii! Perfecto, si es que de verdad que soy el puto amo. ¿Esto estaba pensado para hacerse así? No lo sé. Pero yo soy el puto amo y punto. Venga, eso abierto. Igual tenemos otro nuevo salto, o slice, o yo que sé qué. Vale, por ahí no hay nada. Es lo que quería yo ver. Muy bien. Vale, descansamos aquí un poco. Y vemos que tenemos... Vale, cuidadito. Ah, que me he pinchado con eso. Ok. Vale. Muy bien, tío. De verdad, ¿eh? Tendrán ganas de vomitar. ¿Cómo? A ver, tampoco es eso, ¿no? Vamos. Joder, que no quiero pillar esas cosas. Ay, señor. Ah, otra mierda de estas. Qué asco. Mantén el EV, ¿cómo? Vale, se supone... Me ahogué. Me dio tiempo. Vale, vale, vale. O sea, que lo de los impactos... Me entiendo, 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 entiendo. Entiendo. ¿Y por qué me lo dicen ahora, tío? ¿Por qué me lo...? Esta mierda que... Ah, vale. Esto es un... Una cosa que he echa agua, vale, querido. A lo mejor me lo tengo que cargar yo. Tío, de verdad, ¿eh? Basta ya, cojones. Gracias. Vale, eso se rompe luego. En un momento, un poquito de aire. Tío, si le he dado a atacar... Mira, a tomar por culo. Vale, y ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, tú? O sea, si le he dado para arriba... No entiendo por qué. A ver, es que quiero darle... Por el lateral. A lo mejor así... Sí, a lo mejor... A lo mejor a eso. A ver, para letear, ¿qué dices? LB. LB es esta. No, eso es RT. No, eso es LB. LB, no. Eso es LT, perdón. Ya, LT. Para letear. Usa letear... Que lo entiendo. Para usar aletear, mantén pulsado LT y asigna esta habilidad. Ah, vale, vale, vale. Que soy imbécil. Aletear, que tengo una nueva. Ah, esta es... Ah... Entiendo. Vale, tengo lo que vendría siendo... Vale, voy a ponérmelo en la I. Entiendo. Joder. Yo no me he hecho a puto pesado, ¿eh? Vamos a ver si puedo o no puedo. Vale, pero es que es demasiado tarde. ¿Y cómo llego yo ahí? Pero que no puedo llegar. A no ser... Pero que no me deja saltar, tío. Que falso, hostia. No me deja saltar luego, otra vez. Muerto. Normal. Vale. Obviamente voy a tener que hacerlo al lado opuesto para subir por lo de la parte de arriba. Joder, ¿de verdad eres inútil o qué pasa? Y tengo que llegar antes. ¡Uuuh! Va a estar esto guay. Pero bueno, siendo el puto amo, la verdad que... Que no pasa nada. Mineral Gordlock. Vale, sí, pero... ¿Qué te apuestas? Aquí ahora... Vale, aquí ya no quiero ir para nada. O sea... Ok, Mackey. Vale, esa cosa de ahí se tiene que abrir de alguna forma. Y luego por otra parte... Me cago en todo. Por otra... ¡Ah! Amigo, soy imbécil. Tío, me cago en todo esto. Es que de verdad, tronco, ¿eh? De puto verdad. Vale. A ver, se supone... Que eso de ahí arriba ya está hecho, ¿eh? Se supone que eso de ahí arriba ya está hecho. ¿Esto qué es? Suprima hembranas. Vale. Vamos a hacer esto entonces. Y ya estaría, tío. Si es que soy... Soy top pro, ¿no? Los peces están picando. Y no solo el cebo. Arriesgué mi vida para atraparlo. Es una pena que no todos podamos ser como esas flores subacuáticas, ¿verdad? Se retraen con el menor toque o mordisco. Pudieran hacer eso, pescar sería mucho menos doloroso. Muy bien, colega. ¿Qué quieres que te cuente? Esto está pillado, ¿no? Es que ahora no lo sé si está pillado o no. No te muevas, vas a asustar a los peces y son muy escurridizos. Si tuviera una red... Una red, pero se me ha roto la mía. A lo mejor tengo una red, ¿no? ¿No tengo una red? No, no, no tengo la onda red. A lo mejor la tengo. Vale, por abajo se puede ir. Y por aquí, por la derecha también. Pero aquí en los peces no hay nada, tú. Vale, ¿y esa cosa qué pasa? ¿Se abrirá en un futuro? ¿Vale? Vale, pues no hay nada por aquí, tú. Coño, qué susto. Vale, aquí hay un secretillo, ¿no? Vale, tengo 10. Vale, y por ahí eso se puede abrir en el futuro. O sea que realmente esto como secreto secreto me da un poco igual. Amigo, ya veo. Ya veo, me estoy ahogando. Vale, vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta. Vale, esta tarda un poco, ¿no? Vale, sí, esa tarda un poquito. Genial, pues obviamente tenemos que abrirla de esta forma. ¿Qué pasa ahora ya? O sea, ¿está todo el rato con la K o cómo va? ¿Cómo va eso, tío? Ah, pero esto qué pasa, que vamos a quitar el agua. Porque tiene toda la pinta, ¿eh? Dame oxígeno. Que luego no llegan las cosas. Todas quitadas, genial. Una última. Quizás. Sí, y cae todo el agua, tú. Mira, hemos vaciado una gran parte. Qué guay. Pescada ahora, putos. Pescada ahora. A ver, ¿qué te cuentas? Como si la pesca no fuera suficiente. Venga, tío, no me cuentes rollos. Colega. A ver, hemos vaciado el agua de allí. Eso no significa ni implica que esto estuviese también más vacío. Así que, bueno. Vale, la cosa es que por aquí estaba la cosa esa oculta, ¿no? Sí. Vale. Y por aquí entonces, ¿qué tenemos? Por aquí nada. Vale. Mira que le he dado, joder. Mira que le he puto dado. En serio, me da un coraje. Es que como... Como va con un poco de puto retraso, o yo qué sé. O si lo haces demasiado justo, como que no va. Pues ese es el maldito problema que yo tengo, tío. ¿Por qué no he pillado lo del oxígeno? No lo entiendo tampoco. Pero bueno. Vale, ¿aquí qué tenemos? ¿Aquil o por acá? ¿Qué cojones? ¿Desafío o algo? En fin. Sí, imagino que desafío porque hay una piedra ahí. Vale, vamos a cambiarnos a esta. Joder, que no le doy por poco. ¡Jolega! ¿Ya está? Vale, fácil. No es como los desafíos estos extraños. Vale, pues por ahí arriba no se puede ir. Por abajo tampoco veo que se pueda ir. Aunque ahí hay una burbujita de esta. Igual si esto se quitase. Aunque no lo creo. Pues podemos. ¡Uh! Vale, ahí se puede ir por ahí. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué tenemos? ¡Ah! Ya veo. Ya veo como me ahogo. Vale, hay que hacerlo todo más rápido lógicamente. Pero es que, a ver, la primera vez como si... Si no conozco las cosas, pues tú me dirás, ¿no? ¿Antonio? Mierda, por ahí no es. Ya me ahogo de nuevo. ¿No me pueden dar un poquito más de oxígeno? ¿Me cago en todo? ¿O qué pasa? Bueno, vamos a hacerlo mejor. Anda. También es verdad que pierdo mucho tiempo. Ahora pierdo más. Menos, te digo. No sé ni lo que es más ni lo que es menos. ¡Uy! Y al límite, ¿eh? Vale, ya hemos llegado a la zona esta. Fijaos. Y ya esto no sé muy bien para qué lo quiero, pero vale. Igual porque es más fácil y cómodo llegar, ¿no? ¿Qué tal, intrépido explorador? Estupendamente, tío. Vamos a comprar esto. Y no me cuentas rollos. Muy bien, ya lo tenemos desbloqueaditos, señor. Vale, y veo que aquí hay uno que me he dejado. Aquí hay otra cosa que me he dejado. Y aquí se supone que no hay nada, ¿no? Mira, aquí hay otra cosilla que me he dejado. Pero había una que no podía yo ir. Pero esa que no podía ir yo era esta de aquí. Así que tengo que pillar todo eso. Todo eso. Aunque estas cosas de energía se supone que, ¿qué es? Que es simplemente dinero, ¿no? Y mira aquí lo que hay. Interesante. Vale, pues habrá que ir por arriba, por abajo, por todos los lados. Habrá que ir. Así que vámonos. Mira, no tiene gracia, ¿vale? O sea, es que ni me lo esperaba. ¿Lo veis? Ya me ha bajado de nuevo, tío. No mola. No. No mola. Vale, parece que hay que ir por aquí. Así que vamos a llevar... Vale, sí. Voy a aprovechar para... Oxigenarme un poco. Vale. Hay una cosa que también prefiero yo. Llámame locos. ¿Vale? Y es el tema de la... Del poder pillar las cosas a distancia. Creo que eso... Pues molaría bastante. Eso de abajo no sé lo que es. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí, por cierto. ¡Hombre, cuólo! Hola, pequeño. Me alegro de verte. Yo a ti... Tú estás más grande. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que... Dejé mi hondonada. La fuerza del bosque está cerca. Y algo más también. Un hedor familiar. ¿Cómo? ¿Está tu mujer por aquí? Crack. El tiempo ha premiado. Hablaremos de nuevo una vez que hayamos encontrado la centella. Vale, venga, pues. Hasta luego. Qué guay, tío. Qué guay, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Ah, vale. Aquí. Aquí hay algo. No hay nada. Tampoco puedo hacer eso. Entonces, ¿esto para qué cojones está? Pregunto. Porque si, obviamente. Aquí no hay camino posible. A no ser que el camino posible sea por ahí. Que no lo es tampoco. Y por ahí no se llega a ningún sitio. Pues no entiendo yo muy bien. Ah. Es verdad. Ahora puedo ir yo por aquí. Es que, claro. Esto a mí me raya bastante. Vale, vale. Esto a mí me raya bastante. Semilla misteriosa. Brilla un poco. Puede que alguien sepa qué tipo de semilla es. Vale. ¿Quién coño lo sabe? No lo sé. ¿Quién lo sabe, tío? Me podría hacer más específico, ¿no? Decir, pues mira. Esto lo sabe Antonio. Vea en busca de Antonio. Y así. Pues eso, ¿no? Vale. Por otra parte. Yo quería yo poner aquí. Por ejemplo. Mira. Tengo esto. Que está muy bien. Aunque de momento me lo voy a quitar. Y me voy a poner el tema de imán. Que me es un poquito más comodito. No tengo oxígeno, ¿eh? Ah, vale. Y esto me va a matar. Eso. Por ahí yo no paso. Por ahí yo no puedo. A ver. Por ahí yo no puedo pasar. Creo, ¿no? Tengo que ir por arriba, tío. ¿Cómo voy por arriba? Vale. Se supone que aquí yo no he ido. Y se supone que aquí tampoco he ido. Eso es un poco raro. Pero bueno. A ver. Por arriba no puedo yo ir. De ninguna forma. Igual por aquí algo debería escupir. Esto, por ejemplo. ¿Pero qué le pasa a esto? A ver. ¿Me quieres disparar o algo? Por favor. ¿Eh? Mierda. Tenía que haber hecho. Ya sé lo que tenía que haber hecho. Esto quizás, ¿no? Yo creo que esto es demasiado lento, ¿eh? Yo creo que hay que hacer más bien esto de aquí. Pero esto de aquí es bastante loco. Pero bueno. Teniendo en cuenta que soy el puto amo. Pues tampoco pasa nada, ¿no? Es que de verdad. Me asombro yo mismo de lo puto amo que soy. Vale. La puerta está por ahí. O sea que primero voy a ir a... Pero por otra parte también está esta cosa. A ver. ¿Por aquí qué cojones hay? Por aquí no hay nada. Y aquí hay un teleport. No sé qué hacer. Vamos a ir primero a la izquierda, ¿no? Antes de abrir estas puertas porque luego vendremos por aquí. Digo yo. A ver, esto habrá que hacerlo para algo. Que es justamente para eso. Eso. Por ahí se puede abrir, creo. O me da a mí la sensación de que se puede abrir. Ah, y esto obviamente también se puede golpear. Así que vamos a aprovecharlo. Perfecto. Como que lo hemos ahora limpiado. Y ahora tenemos... La mierda de la flecha. Pero también tenemos esto. Para... Hacer esto de aquí. De verdad, tío. Si es que me canso de ser el puto amo. Problema. Que... No puedo ir yo por ahí, ¿eh? Nope. Ah, espérate. Sí que puedo, ¿no? Claro que puedo. Tonto. Claro que puedes. A ver, es que ya... Me han entrado ganas de... De abrir la puerta, gente. Ya me han entrado ganas de abrir la puerta. Imagino... Que... ¿Esto qué es? Anda, mira. Ahí está la puerta. Ah, que... ¿Esto qué es? Activar pedestal. Vale. Esto es lo de correr y demás. A ver dónde está, por cierto. Que a lo mejor... Vale. Desafío y tal. Ok. Pero lo tenemos en el mapa. Lo tenemos dónde? Ah, mira, mira, mira dónde lo tenemos. Tú, justo aquí. Y ahí no he llegado yo. Al parecer, parece que yo no he llegado ahí. Vale. Vale, ya estaría esto. Mira, ya que estoy aquí. ¿Hay algo más arriba? No. No, pues ya voy a pillar todo esto, gente. Venga, ábrete, sesamo. Y por aquí, mira, por aquí sí se puede ir. Así que... No voy a ir de momento porque no me interesa. O igual sí que me interesa. Vamos a ir ya por aquí, tío. Yo que sí. Absorbémoslo. Has obtenido una nueva habilidad. RB bajo el agua para impulsarte hacia adelante o cerca de la superficie para lanzarte en el aire. ¿Qué decía yo? ¿Qué os decía yo, gente? Sabía que la iba a conseguir. Lo que pasa es que ahora me da coraje. Me da bastante coraje, de hecho. Él no, ¿sabes? Él no haberlo hecho yo de mi forma como yo quería. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan. De todas formas, gracias a eso... Ah, y no, tenía que haber esperado un poquito más. Joder, qué inútil. Vale, yo creo que llego de todas formas. Porque como soy el puto amo, soy súper veloz. Y todo el rollo. Vale, pues he llegado aquí arriba. Que no sé, muy bien. Se acaba de subir... O sea, se acaba de eliminar uno. El pobre. ¡Ja, qué guay! La pregunta es, ¿para qué quiero seguir yo subiendo? No sé, ¿para qué coño quiero seguir yo subiendo? Mira, para esto, justamente. Y abrir esa cosa que nos dará más energía. Uf, es que esto mola demasiado, tío. Me gusta, me gusta. Esto es que... Y yo, es que el juego este cada vez va a mejor, colega. Por aquí no tenemos nada, ok. Por aquí tampoco. Y por aquí, ¿qué tenemos? ¡Wihi! De verdad no doy en ninguno. Bueno, no doy en ninguno. Esto he hecho también. Ya tengo 11, ¿no? 11 que tengo. Vale, y por aquí, ¿qué más hay? Que no sé lo que hay. Vale, tengo que pillar esto, que ya está abierto. Así que vamos a pillarlo ya. ¡Wihi! Vale, se ha quitado lo de abajo, ¿no? Por lo que veo. Vale, pillamos esto. Ya tengo otro. No sé si tengo uno nuevo. ¿O qué? ¿Es por aquí? Ah, no, no, no. Es por ahí abajo, pero... Ah, no, no. Está bien, está bien. Está bien hecho. Vale, ¿y cómo cojones...? ¿Qué cojones...? ¡Ah! ¡Lol! Esto me parece ahora bastante complicado, ¿eh? Vale, 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 vale. ¿Sabe? Ah, bueno, pero también puedo hacerlo así. Claro. Lo que no sé es qué cojones... Ah, vale, quito esto para llevar esto a algún sitio que no sé cuál es. Que no sé cuál es directamente. Ah, vale, que había una más grande, pues ni lo he notado. Vale, eh... ¿Qué es lo que tengo que hacer con la... Con la cosa esa, tío? Eh... Algunas van más rápido, otras van más lento. De verdad que... La verdad es que no sé qué cojones tengo que hacer porque aquí no había... No había nada realmente, o sea... ¿Me dejáis? Aquí esto ya está más que pillado. ¿Qué es lo que tengo que hacer con la... No entender. No entender yo esto, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo que hacer con la... ¿Será para esto? No creo. ¡Oh, oh! Ah, vale, sí, que aquí hay algo. Ah, guay, guay. No lo... No sé por qué no lo veía esto, sí. Qué bonito, tío, el juego. Qué bonito. Vale, eh... No me lo creo, tío. Que aquí hay algo más. No. Aquí se supone que hay algo. Vale, igual es por aquí, ¿no? Porque... Ah, no, no, no. Era por aquí justamente. ¿Qué? Qué malditos asquerosillos, ¿no? Vale, esto también está, ¿no? Exacto. Y esto de aquí también está. Pero... Uy, que se quedaba pillado. Pero no sé si ya pillar todo esto o irme directamente hacia el otro lado. Vale, pues voy a pillar ya todo esto de aquí. Y así luego no tenemos que ir hacia atrás y aparecemos directamente desde esta zona. Creo yo, ¿no? Vale, para ello habría que pillar eso que hay abajo, ¿no? Pues venga. Ah, ya puedo hacer yo esto. Sin necesidad. Sin necesidad. Ah, y puedo pillar yo también esto, etcétera. Ah, guay, 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 guay. Qué chulo, tú. Un botón, tú. Vale, ¿y esto ahora qué va? ¿Por tiempo o algo? Espero que no, la verdad. O sea... Molaría que fuera por tiempo, pero es que tampoco tengo ganas de abrirlo yo 200 veces. Ah, vale, que eso es como algo que no lo he notado yo. ¿Cómo cojones? ¿Qué coño? No entiendo. Vale, igual tengo que limpiar esto primero. Vale, vamos a limpiarlo tranquilamente. Vale, y ya tengo... Esto de aquí, que no sé lo que quita. Quita algo de abajo, ¿no? No sale nada aquí. Pues no tengo ni idea, colega. Vale, aquí hay un secretillo. Esto me lo pillo ya. Fragmento de célula. Vale, un poco habremos mejorado el tema de las células de energía. Que, por cierto, me molaría ahora bastante. Vale, imagino... Imagino que habrá que darle a todo ahí, ¿no? O igual no hace falta. O igual sí. Es que no... Sí, claro. Igual sí para quitar todo esto, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Lo, 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 lo. El agua. El agua. En fin. Hecho. Qué guay. Una cascadita y todo. Vale. Hemos agotado esto. Vale. Vamos a ver si puedo yo hacer aquí algo así. Ah. Vale. Espérate que... No. Su puta madre. Me cago en. A ver cómo hacemos eso, ¿eh? Vale. Primero. Es que no lo veo la mierda del arbusto ese, joder. Estoy a un toque. Ah, que tiene caída encima también. No, creo que no. Voy a poner los auriculares. O sea, el de la derecha. Porque el de la izquierda lo tengo puesto. Perfecto. ¡Wow! Sí, señor. Pues lo había dado. Muy bien. Pablo. Muy bien. Vale. Por la izquierda puede haber algo más. Estoy un poco cansado de las mierdas estas, ¿eh? Ah, que me ha dado otra vez. No paran de darme. No sé muy bien esto para qué es. De hecho, porque parece... Que por ahí se puede hacer algo. Así que... Y yo de verdad, ¿eh? Cómo me revienta. A ver cómo hago esto, tú. Vale. Le he dado. Eso está claro. Pero... También es verdad que... Que no ha servido para nada, ¿no? Ahí imagino que tampoco habrá hecho nada. Ok. Mackey. No sé ni siquiera dónde tengo que apuntar realmente. Vale. He apuntado ahí. He apuntado bien. Voy a apuntar esta vez más arriba. Yo creo que esto... Directamente... No se puede. Ah, vale, vale, vale. Que ya he pillado yo las cosas que tal. A no ser... Que por aquí haya un secreto también. Pero claro. Ahí donde... O sea, como... Es que... Es que... Es que me revienta, tú. Vale, vale, vale. A ver, mi... Idea. Mi idea. Es... Darme con todo. Mi idea, como digo... Es que... Es que... No se puede. No me cuente el rollo. Vale, yo creo que aquí no hay nada. Vale. Además, si... Si no me habría aparecido algo también, ¿no? Aquí esto ya está pillado. Vale. Entonces habría que ir a esta zona de aquí. Me voy a curar ya de paso. A ver, aquí ya fui. Eso es cierto. Y mi pregunta ahora es la siguiente. Tío, en serio. Me da bastante... Cabreíto. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Mierda, tío. A ver, lo que yo estoy intentando hacer... Yo creo que es demasiado loco. Mmm. ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez esta mierda? Ah, que ahora esto sube. Así por la cara. Vale, pues ahora es más fácil, ¿no? O no. No lo sé si es más fácil. A ver, ¿esto escupe o no escupe? Parece que no escupe. O sea, tengo que ir por aquí. No entender nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahora termina de subir. Vale, vale. Espérate, 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 colega. Vale. ¡Feliz. 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 Perfecto Otro fragmentito Ah mira Si había esto para Para ayudarme Vale algo más por aquí No lo de la izquierda ya está Porque aquí también fui Se supone Se supone que eso está como visto No digo yo Siempre lo podemos ver por si acaso De nuevo Pero si Yo diría que si Pues no Pues va a ser que no Gente Pues va a ser que no Es que he pillado No sé que superior este es Impacto superior Impacto inflige puntos de daño Ok No hombre que la verdad que está bastante bien Ah mira aquí había otro Ok pues Cuanta vida tengo Estoy bastante bien En cuanto a vida Vale Epa Ahí he visto yo Una de estas Claro porque yo por aquí no he ido Cosecha de energía Los enemigos dejarán más orbes De energía Pero eso No lo tenía ya Realiza una prueba espiritual Vámonos A ver por dónde hay que ir De momento fácil el trayecto ¿No? Bastante fácil ¿Sabes qué molaría? Hacerlo en la primera Gente Y yo no me lo creo Y yo de verdad No me puto creo Mira tío Qué lucky Joder ¿Por qué no tengo Qué maldita lucky tío 26 segundos se tarda Vale Es por aquí ¿No? Se haría esto Se haría esto Y ya se llevaría Vale Vamos a hacerlo de nuevo Vaya mierda A la primera dice Es que he tenido Muy mala suerte Ahí con los globos ¿Sí? Otra vez he tenido Mala suerte Coño Y yo de verdad Qué coño Pero vamos a ver Vamos a ver Me voy a cagar En la puta madre Que parió panito Me voy a cagar En la puta madre Que parió panito Por cierto La música está como muy alta Si le doy para arriba ¿Por qué se va a la derecha O a la izquierda tío? Ah que eso ahora da Hace daño Vale ¿Por qué no me salta? Ah vale Ya sé Ya sé lo que pasa Gente Ya sé lo que pasa La mierda De siempre Con los putos Bugs De mierda Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Eso es lo que puto pasa Gente Claro Ahora llego ahí Y ya estaría Joder La diferencia 23 segundos En vez de Cuánto Salir Vamos a hacerla De nuevo Es broma Es totalmente Broma Es más Voy a aprovechar Para beber agua Gente 82294 Cuánto había que hacer Espero que no se pare En el 2294 Exacto Se para En el 2294 Me cago en Panilla Chaval Bueno Marcador Hemos quedado El A ver si por debajo Del 55.000 No creo Descargando Si Por debajo Del 50.000 Perfecto 2294 Ok Ok Como se hará Más rápido Tío Cuántos segundos Se podrá hacer Más rápido Ni idea El caso Es que esto Ya estaría Y yo Porque no Va Vale Ahora Mi Ahora Mi pregunta Es la siguiente Pegajoso No No Imán Si Cosecha De energía Ah mira Dejan más Hormes de vida Y esto De energía Que es muy Diferente Vale Pacto vital Gastas vida Para lanzar Hechizos Cuando te quedas Sin energía Mola 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 Bastante Aumenta Tal Un 15 El infligido Y el recibido No Lo voy a quitar Ese Esta vez Esto me da igual Los disparos Espirituales Se dividen En 3 E infligen Un 50% De daño Cada uno Es que en verdad Está bien Arqueado Me da igual Me da igual Esto que es último Recurso Inflige un 20% Más Temerario Aumenta el daño Infligido Y recibido Un 15 Vale Lo leímos antes Gasta vida Para lanzar Resistencia Devuelves El 25% Del daño Y luego Por aquí Tenemos Que Los ataques Cuerpo a cuerpo Rechazan Los proyectiles Ostras Esto está muy bien Te quedas pegado En las paredes Te agarras Un enemigo Inflige uno De daño Impacto Inflige Punto de daño Y Luz espiritual Otorga Daño adicional Se limita A 3000 De luz espiritual Vale Pero me da igual Realmente Así que Así que bien Por otra parte Esto está ya Prácticamente todo Luego tendríamos Que ir para acá Pero de momento Aquí arriba No he ido Tío De verdad Ahí arriba No he ido No me jorobes Que ahí arriba No he ido Bueno Pues vamos En un momento Vale Ahí arriba No he ido Seguro Vale Es que es ahí Arriba Ahí arriba Es Ahí arriba Ahí arriba Es ahí arriba ¿Dónde? Ah Por la derecha De verdad ¿Por qué Eso también? Eh Ok Esto es fácil Dentro que cabe Fácil Dentro que cabe Si no fuera Tan inútil Tío De verdad ¿Qué coño Me pasa? Vale Me pregunta ahora Es la siguiente Muy bien Muy bien Todo sea por el dinerito Vale Ahora sí que he pillado todo Seguro Con lo cual Nos podemos ir aquí Del tirón ¿Dónde estoy? Vale Vale A la izquierda Vale A la izquierda ¿Dónde cojones? Pero si estaba bien Ah vale 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 Que o sea Que eso es por otro lado Tengo que irme Por aquí ahora Mirad Me voy a cagar En todo lo que hable Vale 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 Quiero ver el mapa Por si me estoy dejando cosas Parece que no Eh Aquí Estoy otra vez aquí ¿Por qué? ¿Por qué estos puntos De respawn ¿Por qué estos puntos De respawn? Alguien me lo explica Lo que hace el miedo Lo que hace el miedo Espérate El puto oxígeno Tío Pero que le da Yo de verdad Es que le doy Pero va Todo putamente tarde Mi mente Otra vez por aquí Y yo de verdad Con el maldito Respawn de los cojones Hostia Con las tonterías Que son Tó fáciles Las tonterías Que son Tó fáciles Cojones Vale Vale Y Vale Hay algo Arriba Ya lo veo 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 No puedo dar un tercer Y yo pues me cago en su prima Vale, a lo mejor por aquí Sí que puedo, que tengo el agua más Ahí está, puto amo Vamos a guardar Que luego me desaparecen las cosas Esto que mierda es No sé lo que había ahí Pero ok No me he enterado de nada Pero ok Vale Pues aquí a la derecha es A Cuolo le pasa algo malo Date prisa A ver que le pasa Lol Que se va a convertir en piedra Ahí está, la fuerza del bosque Cuolo la ha encontrado Tú me estás con Tainer Cuolo Pero Compañero ¿Qué te pasa? No dice ni Croak Ni nada ¿Qué coño? Se va a convertir en malo Pero Cuolo compañero Estás un poco cambiado ¿Qué cambiado está Cuolo? Me voy Me voy Me voy Compañero Me voy Me voy ¿Para dónde hay que irse? Vale Para aquí Como mola Tío Como mola Como mola Ah Que me voy A enfrentar Al bicharraco Esto y todo Pues mira Que me puedo ir Para arriba Vale Lo que necesito Perdón Per Flechas Vale Pero ¿Esto qué es? Energía Bueno Lo que necesito Realmente Ahora mismo Perdonad Es el tema De cambiar Una cosa Por otra Y eso era A ver Lo de intercambiar Eso era lo de intercambiar Que no lo encuentro Aquí ahora mismo A ver Le Rechazo Espina Lo de rechazo Es interesante Pero aquí no va a haber Problema de proyectil Con lo cual Lo puedo quitar Rechazo Vale Agarre superior Impacto Sobrecarga Temerario Este es No Gasta vida Para No Este no es Arqueado Tampoco Cosecha de vida Este es Exceso Ahí está Pero vamos a ver Ah Que eso Y mira Le he dado Al Joder Le he dado Al de esto Tronco Lo Yo creo que eso Realmente No va a ser No va a ser Y yo Y yo Lo de las manos Esas No veo Yo No Es que no Es que no esquivo Una mierda Venga Tío Que hijo de su prima O sea Que no me puedo curar Ahora mismo Que está haciendo Mira Eso me viene Muy bien De verdad Que lo hago En el momento justo Pero en el momento justo Es como que hay Una pequeña latencia O algo O yo que sé Vamos a curarnos Un poco Joder De verdad Que le doy Estoy viendo la mano Como me Me va a alcanzar Todo el rollo Vale Ahí lo he hecho tarde No pasa nada Y una cosa es Vámonos Le hemos quitado El bicho ese Que tiene encima Logro de bloqueado Muerte puntual Ha derrotado a Kolok En menos de dos minutos Es que a ver Era bastante sencillo ¿No? Y mira que estoy Y estaba manqueando Pero bueno Me he comido La mayoría De los golpes Pero bueno Vale Aquí tenemos lianas Así que No sé si está Ganante Imagino que no Imagino que tampoco Se puede ir ya Por aquí Así que Así que Ay Kolok Compañero Como has acabado ¿Eh? Kolok Tío Está en la B Vale Ahí está el bicho Asqueroso Muere Puto Sí 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 Ahora di Que te has cargado Tu solo Amigo Tú lo creces Pequeño La fuerza Del bosque Está a salvo Tal vez No podamos Deshacer Todo el daño Pero aún Podemos darle A Nirwin Una segunda oportunidad A ti Seguro que no ¿No? Encuentra Centellas Reúnelas Reúnelas De nuevo En cuanto a los Moki Cuídalos por mí Cuida de esta tierra Puede que seas El único capaz Igual sí A dormir ¿No? Bueno Te cuelo compañero Eras buena gente Ahora que tengo Tres lucecitas De esas ¿O cómo va esto? Bueno Se fusionan ¿No? Ahora lo mejor Es mi guía También Ni me puede hablar Nueva Centella Encontrada Fuerza Del bosque Tu vida y energía Aumentan Han dicho ¿O qué? Perdido en el paraíso Completado Logro desbloqueado La verdad es que Me he estado perdiendo Muchísimo Porque mira que esto Se podía haber hecho Hace ya tiempo Lo que pasa que Lo dicho Me perdió bastante Haciendo misiones Secundarias ¿No? Pero es que Es lo que tiene Este juego La verdad A ver Aquí no habrá nada Imagino Exacto Así que mira Aquí sí que hay algo Así que vamos a ir Para allá Porque no sé Muy bien Por qué Me lo he dejado Imagino Que me lo he dejado Porque Es el combate De Cuolo ¿No? Imagino Y eso Es el hecho Ok Eso es lo que yo quería hacer Gracias Muy bien Y bueno Por aquí Imagino que no hay nada Porque si no saldría Y todo el rollo Por aquí tampoco Hay nada Y por aquí abajo Se supone Que tampoco hay nada Pero Por aquí El juego va cada vez peor También te digo Últimamente Últimamente Me está yendo Un poco raro Sé que he sido Muy lento Cojones De verdad A la primera Vale Por aquí no puedo ir Porque lo ha destruido Todo el señor Cuolo Mineral Gorlec Otro más Para la Saquita Y bueno Por aquí no tenemos Nada ¿No? Un asqueroso Hijo de su prima Cómo no Eso no puede Fallar Por aquí Nada más La verdad es que Además se ha quedado Hasta el nivel Como muy abierto Y tal Y yo de verdad Yo soy aquí El Explorator 3000 Porque es que Mira lo que hago Mira lo que consigo hacer Si ¿Soy un puto amo? No soy el puto amo Yo yo Este juego Vamos ¿Por qué no pillas? Igual que A veces va bien A veces parece Que va fatal Tío Y por aquí Obviamente No habrá nada ¿No? Yo de todas formas Quiero verlo en el mapa A ver si hay algo Vamos a terminar De ver esta zona Oculta Aquí estaba Colo Que en sus mejores tiempos Ahora ya no existe Está muerto Vale Y aquí se supone Que ya no hay Ya no hay más Nadita Vale Lo único que Esto Joder tío Si lo puedes Me cago en todo lo cagable Tío Puedes ir para abajo Gracias Gracias Y gracias Eso hecho Como digo Y Y muerto Muere asqueroso Vale Ahora ya En serio Vamos a irnos Que bonito Todo esto Vamos a irnos Para acá Vamos a teletransportarnos Y nos vamos a la derecha Y lo dejamos ahí ¿No? Yo creo que está bastante bien ¿Qué hora es? Llevo jugando Otra hora y media O sea Me he estado Tres horitas de juego Hoy Dos capitulitos Vamos a guardar Por si acoso Y como digo Hay que irse A la derecha Primero a la derecha Y segundo a la derecha Y luego ya para abajo Y además Hay como una especie De camino O algo Es que si tardas tanto Pablo en pensar Pues pasa lo que pasa Vale Este es el camino Bloqueado Como decía Como decía Y como desbloqueo El camino ese O sea Eso es Obviamente Para Subir Y tú me dirás ¿Y para qué cojones Quiero yo subir? Pues no lo sé No lo sé Porque Personalmente Y yo de verdad Porque soy tan Malditamente Manco Como digo No sé muy bien Para qué quiero subir Si esto ya lo hice yo En su día O sea Que tenga yo aquí Otra burbujita De esta No me No me hace nada ¿Sabes? No me aporta Ningún beneficio No sé Por otra parte Sí que tendría que ir Para abajo A ver tú Que te comentas Ah bueno Estamos tristes Por la pérdida De ¿Cuálok se ha ido? ¿Qué vamos a hacer Los mocos? Gran guardián Gran maestro Tan musgoso Como sabio Debo presentar Mi respeto Pero no tengo fuerzas Para viajar Otra vez a la cena Este amuleto Cuálok me lo dio Cuando yo era pequeña ¿Puede llevarlo A su estanque En la hondonada? Ok Pues eso es fácil Amuleto Objeto de misión Sabiduría De Cuálok Cuálok Vale Ahí es ¿No? Pues Ahí lo llevaremos Y con lo de Ahí es Vale Creo que podríamos Teletransportarnos Aquí ¿No? Ok Mckay Vale Por otra parte Estamos aquí Y aquí había que hacer algo Así que Antes de ello Ah amigo mío Ahora ya llego aquí Puto Vale Y por otra parte Hablando de llegar Aquí también tendría que llegar Habéis visto que fácil Lo he hecho ahora ¿No? Y estuve ahí perdiendo el tiempo Un huevo Un huevo de tiempo Estuve perdiendo el tiempo Gente Se puede ir por arriba Cosa que todavía no he ido Así que Vamos a ir Para arriba Y otra cosa Que tampoco he ido Se supone Vale Si es por aquí abajo Pero por aquí abajo Nos da igual ya Y la cosa esta Lo mismo A ver Imagino que no podré Romper esto ¿No? No ¿Por qué eres tan Maldita Miente Mierda A ver ¿Y esto para qué es? Ah Ya veo Mi pregunta es ¿Yo aquí ya fui O Y no pude pillar esto Antaño O Es lo que no se me guardó Puede ser Vale Por otra parte Ya habría que irse De aquí Aquí había algo Interesante ¿O no? Hmm Voy a echarle un vistacín A ver ¿Qué cojones es? Porque ahora Fijaos que ahora Ya puedo hacer esto E incluso Podría irme por aquí ¿No? Flipalo Me cago en los monos Loco Tío Vale Vale Eso Hecho Y luego por aquí Abajo Hay algo Pero que realmente No sé muy bien Que es lo que tengo que hacer Está todo hecho Realmente O sea que Vale Puedo quedarme aquí arriba Por ejemplo Tranquila Manto E irme Hacia lo de Kualok Que estaba aquí Yo que sé Por aquí Esto recto Ah Que no puedo Si estoy en el agua No puedo Cago en su prima Colega En la noria Tampoco podré Ya verás Como no puedo Tampoco en la noria O a lo mejor Si que puedo ¿Te imaginas? Molaría A ver Hay que irse Para acá Si que puedo Un tanto extraño Si que se queda La verdad Un tanto extraño Si que se queda Amigo Aquí abajo Hay algo Pero que ya Lo pillé Y todo el rollo Así que Aquí hay un monkey También Que no sé Que se contará Vamos a ir al monkey A ver que se cuenta Antes de nada Vale Voy a tener que cambiar A esto Tío De verdad Es que me cago Me cago en todo A ver Tú He oído que viste Los fantasmas Ti 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 Si fuera rápido Iría a echar carrera Vale Si pero ya Ya he hecho eso Tío No sé Molaría Que me dieras Algo Yo que sé Me acordaba De que eso Ya estaba pillado Vale Vale Y esto es lo De la oscuridad De esta De los ojones Vale Y me ha dicho Que tengo que ir Aquí A Esta era la zona ¿No? Aquí está Colocar el amuleto Lleva el amuleto Al altar Y ese es el altar La verdad que Apolo Bueno El amuleto Da mucho Ahí lo vemos El amuleto Hecho Se supone Que he recibido Algunas cositas Y luego Y luego el tema De las centellas Estas Que no sé Muy bien Que hacer Vale A ver Vamos para atrás Fijaos el mapa este Que bonito es O sea Mola un montón Fijate que tengo El 98% Aquí el 100 El 89 El 87 La verdad que estoy Completando bastante ¿No? Pero bueno A ver Ahora lo bueno Es que tengo Vale Vamos a ir a hablar Con esta peña Y creo que lo dejaremos Por aquí Que llevamos ya También un buen tiempo Aquí tenemos El tema del mapa Sigue explorando La zona Vale Igual puedo hacer Eso ya ¿No? A ver Me voy a ir de aquí Quizás a esta parte Ahora sí Y vamos a ver Qué pasa A ver si puedo entregar Algunas cosillas ¿No? Mira este Que te cuentas Por un momento Pensé que las cosas Estaban mejorando Para algunos La esperanza Dejó a Neewon Junto con los espíritus De antaño Koulock Se aferró Ahí Salva a muchos Haré todo posible Para continuar Con su trabajo Pero parece Más solitario Lo echaré De menos Con algo de mineral Le podría hacer Algunos claros Algunos Hacer de estos claros Un refugio Venga Vamos a ver Los proyectos Fijaos que me faltan Estos de aquí Construir es Es solo la mitad Del trabajo Nada está completo Sin algunos Toques finales De decoración 6 más 8 Me cago en todo Me falta uno Con lo cual Voy a pillar El de 10 Creo yo O pillo este Voy a pillar este Fantástico Me pondría Yo no sé Ni lo que he hecho Creo que más casas Todo más casas Y yo ahí Supervisando De que todo va bien Soy el supervisor Hecho ¿Te importaría yo A ver No me rayes Tío Que no tengo más mineral Siempre me queda uno No sé cómo lo hago A ver Tú que te cuente He conocido a una araña No da miedo Que va Ay amigo Me siento mal Por pensar Que daban miedo Bueno Si te hubiese enfrentado Como yo me enfrenté También escalan paredes Es asombroso Ya está Solo eso tío Y no me das una recompensita O algo Me hubiese gustado Vale Por arriba Tenemos algo A lo mejor Ya tenemos Lo que vendría siendo Vale Aquí esto estaba hecho No sé si el Moki Estará por aquí O se fue Ah pero si tenemos aquí Otra cosa de estas Ok Aquí tenemos al loco este Y al otro Moki Vale Claro Pero yo esto No podía romperlo Todavía Me cago en Panini Tío Vale Voy a comprar habilidades Tío A ver Ah que le da un fragmento Vale Un diamante en bruto Misión secundaria Completada Perfecto Pues hecho Mis clientes Susurran sobre tu magia Dicen que estás intentando salvarla Yo también soy amiga Pim pam Admiro tu fuerza Y recordaré tu nombre Ori ¿Te gusta refinar tu fragmento? ¿Te gustaría refinar? Sí Venga Vamos a ver Esto es lo de refinar Y esto son las mejoras Refinar Significa comprar nuevos ¿No? O no Obtienes una célula de energía adicional Este no estaría nada mal Porque significaría Que obtengo uno más de vida También Ojo con este Y el siguiente nivel Estos células de energía adicional No está nada mal Creo que me voy a pillar este Esto me lo voy a pillar Tengo 16.000 Voy a Obtenido Vale No puedo mejorarlo Ya posees Siguiente nivel Ah bueno El mejorarlo es así Vale ¿Cómo es el logo? Piedrecitas Aquí está Obtiene dos células de energía Boom Y tres células de energía Boom Con esto va a ser súper fácil Los bosses Y me he gastado Un total de 1.200 ¿No? Si no me equivoco Luego por aquí tengo Aumentar el daño No lo quiero Pero sí que querría otros Como por ejemplo Este de aquí está bien Pero eh Impacto superior Impacto inflige puntos Te agarras a un enemigo Inflige daño Devuelve a los enemigos Un 25% Ahora sería Un 50% Y a mí me suelen dar mucho Así que Estaría muy bien Luego Sobrecarga Luego la sobrecarga Me da un poco igual Luz espiritual Otorga Daño adicional Se limita a 3000 De luz espiritual Siguiente nivel Pues luz espiritual Otorga daño adicional Y se limita A 6000 De luz espiritual No entiendo muy bien eso Pero Por cierto Quiero ver más cosas Luego fragmento Vitalidad Obtengo una célula más Inflige daño adicional A los enemigos voladores Destreza Me da igual Intercambio Me da igual Sobrecarga Hombre Esto podría ser interesante El tenerlo Lo voy a comprar Porque Si me lo pongo En un futuro Se Se intercambiaría Lo cual sería muy interesante Reduce los costes De energía Un 50% Y aumenta El daño recibido Los enemigos Dejan caer Dos orbes De luz espiritual Adicionales Tampoco me llega a interesar Así que Queda dicho Muchas gracias Mucha de nada La verdad que Está guay Y este que se cuenta Vi lo de Lo que Vi lo que Esa tal Chirrido Le hizo a tu magia Ori Lo siento mucho Creo que Ku Ku Le recordó a algo Algo que ella odia Ojo Ella también fue pequeña Una vez Vulnerable Y no quiere recordarlo Ori Pero hay algo Que ella no vio Ku Es fuerte Lo sé Yo estaba Vigilando Te gustaría ver Mis registros Ah Los registros Estos de Mierda Bueno Llevo Ojo Tiempo con vida Llevo 13 horas Jugadas Solo O pensaba Que eran más Plataformas Esto no sé Lo que es Tiempo en el aire Ah vale 55 minutos Tiempo brillando Tampoco lo entiendo Distancia que has planeado Vale Si ok Y esto es Tiempo con vida Porcentaje completado 71% Ya del juego Muertes totales 330 No está mal Veces que te has Ahogado 13 Pocas me parecen Muertes por enemigo 94 Muertes por entorno 142 La verdad que bastante Y daño recibido Bueno Muchos años Vida regenerada Imagino que también Me regeneraré Bastante En fin Mola muchísimo Fijaos Coleccionable 17 de 24 Me faltan ya Bastante poco Habilidad descubierta Me faltan 3 Habilidad Perdón Me faltan 6 12 18 Pero es que he contado Las bolitas Total de lugo espiritual Recogida La verdad que todo esto Pues Tiempo en el aire Más largo 2 minutos 44 Luego coleccionables Un 21% Y fragmento recogido 22 de 31 O sea que me faltan Unos 9 Por aquí Y solo Unos 3 y 4 7 por ahí Así que Perfecto Espacio para fragmento recogido Ojo Me faltan 2 más 2 espacios más Así que guay Células de energía Recogidas 15 de 24 O sea que me faltan también Otros cuantos Unos 9 Y por aquí Pues Todo bien La verdad que Esto cuanto menos Es curioso El verlo La verdad que ahora me gusta más Verlo que La otra vez que me pasé por aquí Porque personalmente Solo yo Y nadie más Espero ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Nuevo rumor? A ver Rumor El santuario del silencio Según Motai Hay un antiguo santuario Escondido en el bosque Del silencio Pues me cago en tu prima Voy a ir ahora Lo que no sé Es como no he ido antes Vale Pues luego voy O sea voy a ir ahora Creo yo Porque me puedo teletransportar Allí súper rápido Pero el problema Puede ser Vale Aquí esto Donde estaba lo de la gallina Vale Pues veré Como lo pillo Por otra parte Aquí puedo seguir Charlando Con más peñita Así que Eso es lo que Voy a hacer Epa Y por aquí ¿Qué tenemos? Que veía tanta luz Que parecía Que había algo Pero no No hay nada Vale Aparte de esto ¿Qué más tenemos por aquí? Esto no se rompe Epa Por ahí no se puede ir Y por aquí sí que se puede Esta es otra casa Pero aquí no se puede ir tampoco Vale, no se puede ir tampoco ahí Yo creo que aquí Cojones, tío Ah, vale, que por aquí también no puedo No me puedo agarrar, vale Vale, y esto ya lo pillé, ¿no? Cómo me gusta complicarme Vale, algo más Sí, por ahí abajo se supone que hay algo más ¿Qué es esta? Ahí arriba lo veo A ver, Moco, ¿qué dices? ¿Qué te cuentas? Estoy deseando salir y seguir explorando Puede que me quede aquí y les hable a otros Mokis Sobre mis exploraciones Sí, esa idea es mucho mejor Jeje, cobardica Ah, vale, que ahí no me puedo yo agarrar Qué inútil Oh Vale, esto he hecho también Y vale, vamos a seguir hablando con más peñas Soy yo, Mok el valiente No, no te has olvidado de mí, ¿verdad? Nadie podría olvidar mi batalla épica contra el feroz aullido Sí, también con la araña No te jorobes No te joroba, chaval Motivado, que eres un motivado Vale, eso ya está también Vamos a guardar por si acoso Vale, aquí está Tok Hola Tok Quack Antes he dicho que esta tierra ha caído en decadencia Pero esta es la primera vez que realmente lo siento Tokuolo era más que un guardián El guardián de la ciénaga Aguant Aguatinta Nos dio esperanza para detener la podredumbre O al menos frenarla Ahora esa esperanza está contigo en las centellas Buena suerte, espíritu Madre mía, qué responsabilidad Colegui Por ahí arriba no hay nada, ¿no? Voy a ver si hay cosas por aquí Parece que nada Vale Aquí había un oso peloso Y esto no sé realmente muy bien lo que es Pero ya lo pillé Sí, eso era lo de la batalla Es verdad que era súper fácil Luego esto Los Moki han perdido el valioso recuerdo de una sombría Tal, tal, tal Busca la forma de llegar a la cueva Para recuperar el recuerdo del Moki Vale Y tenemos que ir por ahí abajo Vale Este era uno Que era lo del sombrero Ok Esto ya lo hice Y no hay mucho más que añadir Vale, guay Eso he hecho Muy bien ¿Algo más? Pues Se supone que sí Y es por aquí A ver He oído que había un monstruo con tentáculos enormes Bloqueando la rueda grande Y que lo hace rotado Sí, pero ese monstruo También luego fue a la cabeza de la rana ¿No? Eso es gracioso Muy gracioso ¿Cómo va un espíritu pequeñito a luchar? Igual esto lo leí ya O no lo sé No, no sé si lo leí ya o no Vale Por aquí tenemos a otro Perfecto Vamos a hablar también con él Cada día llegan más Moki Salos Claro Por eso le pedimos a Grom Que ayuda a poner bonitos claros Lo haríamos nosotros mismos Pero somos pequeños Y preferimos jugar Eso es inútil Vale Es lo que ha dicho Vale Aquí tenemos a un tío Reconstruir los claros Ayúdale reuniendo material Vale O sea Todavía me faltan materiales Así que de momento nada Y aquí tenemos el mapa silencioso El cual Igual ya lo hemos hecho Así que voy a tener que volver Otra vez Hacia aquí abajo Es hacia aquí abajo O es por el otro Sí Creo que está bien Y este No, no, no Está mal Es por aquí Es por aquí ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo El agua está limpia Y puedo explorar No puedo Bla, bla, bla Ah, mira Podría haber ido por ahí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Al señor del mapa Anda Si es mi alumno preferido Del bosque del silencio Era lo que me faltaba Este mapa ha quedado increíble Ahora Ya conocemos Todos los recovecos Ya no me voy a perder Aunque tampoco Tengo pensado ir Ahora como cartógrafo ayudante Reciben un descuento En cualquier mapa He notado He estado anotando Algunas de mis observaciones En estos mapas Quiero verlo Obviamente Compra Es verdad Estas cosas Es cierto Células Fragmentos espirituales Células de vida Y células de energía A ver Sería interesante Pillar todo Imagino que esto Vale Imagino que los 2.000 Se me recompensará Porque habrá Unas cuantas perdidas Pero es mucho dinero Tío Son 9.000 Y me quedaría Con 5.000 Así que Antes de eso Mapas silenciosos Misión securada Bla, bla, bla Llevar el lupo Vale Eso está hecho ¿Cuánto tengo ahora? Por cierto Tenía 14.000 ¿No? Sigo teniendo lo mismo Me cago en su prima Sigo teniendo exactamente lo mismo Vale En cuanto a este Me daba como Cosa chula Perfeccionar tu habilidad Sí Por ejemplo Mira Tengo Lanza una estrella Que vuelve hacia ti Prende fuego A los enemigos Cercanos Aliento de agua Respira bajo el agua Coño Pues ya está ¿Pero esto lo tengo para siempre? ¿O cómo va esto? Jabalina Lanza una operosa Tal Choque espiritual Asesta un golpe Potente y amplio A los enemigos Vale Lo de respirar bajo el agua Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Si lo de respirar bajo el agua Lo tengo que colocar yo por aquí O no Que creo que sí ¿No? ¿Cómo era el icono? Tío Era como una esfera O algo así Impacto superior No lo veo Igual es por aquí Puede respirar bajo el agua Vamos a ver compañero ¿Cómo te lo digo? Este es O sea Se ve claramente Vamos a ver Primero A ver Yo creo que es más sencillo Hacer así Vale O sea Que es permanente Es permanente Eso me gusta mucho Compañero Llamarada Usa energía Usa energía Vale Vamos a comprarlo Son 800 Y ahora tenemos Cargar llamarada Para dañar y prender a fuego A todos los enemigos A la vista ¿No? No veas si está guapo esto Pero cuesta como dos veces esto Así que ojito Luego este mejora este Este mejora este Y este mejora este Podemos comprar todas las cosas Choque espiritual Hace un golpe Vale Lo primero lo del fuego Lo del fuego Vale Como veis lo tenemos aquí ahora Si pillo Esto Que chulo Que chulo Vale Creo que puedo comprarme todo ¿No? Tengo 13.000 Vale Voy a pillar esto también Que de momento Puedo hacer estas cosas Choque espiritual también Son 800 Otros 800 Perfecto Ahora ya Lo siguiente que me compre Me bajaría Y no me podría comprar Todos los mapas Los ataques en caída Con choque espiritual Que era una Vale Vamos a ver Las cosas ¿No? Que tenemos Y todo eso A ver Es que esto mola mucho Aunque tenemos cosas nuevas Que no hemos descubierto todavía O sea Me quedan dos cosas Igual Esas dos cosas Choque espiritual Vale Voy a ponerme Esto aquí Esto Me lo voy a poner Ahí Vale Y luego tenía Otra Que es esta Me da exactamente igual La B Luego tengo Triángulo Lol Vale Está chuli Está chuli Está chuli La verdad Ahora que lo pienso Si hubiese cargado partida Y no se me hubiese guardado Esto Vale No se porque me voy Para acá Pero bueno El del triángulo Está guapo Que ahora Que lo pienso Me pregunto Me pregunto Si Podré romper Ahora las A ver Yo imagino Que no podré Romper las cosas ¿No? Por aquí No era Pero por aquí Si que era Secreto ¿Cómo que secreto? ¿Qué dice? ¿Qué dice De secreto Tú? No jorobes Que ahora con esto Me lo puedo cargar Tío Flipalo Flipalo Tío Mineral Gorlec Ok 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 Tío De verdad Esto me da mucho Coraz Ey Ahí hay una Coma Una arañita Esta parte de los claros Es como si fuera mi casa Vale Ok Au Vale ¿Y tú qué te cuentas ahora? Hola Aquí Pantano Vale Sí Lo del sombrero No me cuenten más rollos Vale Eh Otra cosa que tengo que probar He probado La X ¿Qué coño? Ah vale O sea Es como un nuevo ataque Ostras Qué guapo ¿No? En vez de De ser tan ligero Es como una maza Y a lo mejor Hace más daño Podría ser interesante Cuando haya enemigos De un toque Me gusta Me gusta Bastante Pues ese Me lo pondría yo En el círculo La verdad Vale Vamos a cambiar Cositas Esto Por ejemplo Iría en el círculo No Este no Perdón Este Choque espiritual Y luego El de daño Normal y corriente Iría aquí Y este En el triángulo De momento Vale El destello Centinela Invoco Norbe espiritual Que ataca por ti Que está muy bien La llamarada También está Tela de guapa Joder Es que me Me faltan botones Para ¿Sabes? Me faltan botones A ver compañero ¿Qué más tienes? Creo que no te voy a Comprar más nada Por ejemplo Algo que no te voy a Comprar Bueno Este es la estrella ¿Lanza una estrella? Vale Este no me interesa Para pausar el vuelo De la estrella espiritual Y colocarla en su sitio No entiendo muy bien eso Pero no me interesa Cadencia Centinela Aumenta la velocidad De ataque Del centinela Este estaría muy bien De hecho ¿No? Pero el centinela Pero el centinela El centinela Es Es el que estoy usando Yo ahora mismo No Es el choque espiritual Entonces el centinela Es este Ah Lo de la cadencia Del centinela Entonces está bastante bien También mejorarlo Vale Luego estaría el de la Llamarada Pero que cuesta bastante 1600 también Y luego está este Temblor de choque Los ataques En caída Con choque espiritual Que eran una onda Expansiva Puede estar bien También ¿No? Los Los Ataques en caída Con choque espiritual Puede estar bien También Pero Paso Voy a comprar los mapas Gente Voy a comprar los mapas Luego voy a hablar Con el otro Al final Dos horas Tío Con el lío Tío Dos horas Con el lío Vale Célula de vida Fragmentos Me interesa Este Ahora se supone Que He encontrado O sea Que puedo encontrar Aquí Vale Fijaos aquí Uno Y ya está Es que a ver También es verdad Que tengo casi Todos vistos Y eso es un poco Putada Porque en realidad Tú me dirás ¿No? Es que prácticamente Está todo hecho Pero bueno De todas formas Es interesante Venga va Y otro más A lo mejor Me da algo Tío Por completarlo todo Tío Creo Creo Sí 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 Está todo Más lleno Hay bastantes Más ¿No? Que Que Queda No me esperaba Que hubiera tantos Por aquí Por ahí Hay alguno más En fin Claro Este está Este está Este está el 93% Porque seguramente Me falta Esto solo Este está el 89% Porque me faltan Dos Por ejemplo Podemos teletransportarnos Aquí Pues ahí vamos a teletransportarnos Pero ya en el capítulo Que viene Gente Que haremos todo esto Porque como Lo que estoy haciendo Ahora mismo Porque como lo que estoy haciendo Todo ahora mismo Es más secundario ¿Alguna vez has soñado con tu hogar? A veces me despierto Creyendo que sigo allí Era una cañita tan acogedora Con estanques y armarios A rebosar de semillas Para plantar Intenté salvarlas Todas ¿Has encontrado semillas? ¿Esto qué mierda es? Vale, vale Sí He encontrado semillas Y puedo hacer algo ¿No? Reconozco esta semilla Parece que el árbol Que no puede salvar No ha desaparecido del todo O sea Puedo darle a todas ¿No? Entonces Ah no Tengo que plantar ¿Y cuántas semillas tengo? No me sorprende Que haya encontrado Esta semilla tan lejos Mira lo pegajosa Que es Las semillas de hierba Se hieren A los Tres Vale Voy a pillar Que se voy a pillar esta mismo Pues venga Comencemos Ahí va Ojo Ojo Que son árboles Así Que no me lo esperaba Esto Y puedo Pillar más Vamos con esto Me he gastado Cuanto el dinero Ahora Y creo que voy a poder Mejorar cosas increíbles Ah mira lo que me ha hecho Pero esto es una mierda Pero bueno A ver Que gratis Y todo Pues ya está Sí claro Plantar más Vamos a ello Voy a plantar Todas las que tengo Pues venga Comencemos Plantando Plantando Esta zona ¿Cuál es? No sé Que zona es esta Pero a lo mejor Es Otras zonas No sé tío Pero Viene bien ¿No? A ver aquí Que pasa Ah mira aquí al lado Bien Vale ya sé Donde está Ese sitio Y obviamente Me falta una Pero que de momento Pues nada Pero bastante bien Nuevo rumor Allí Yo de verdad Esto está lleno de rumores Mira aquí tenemos Otra cosa de esas Aquí otra Bien 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 Me gusta eso Me gusta eso Yo donde cojones estoy Ahora estoy Aquí abajo Vale quiero ir Aquí arriba Pero No sé Muy bien Si va a ser Interesante Ir para arriba Vale Primero Me gusta esto Sí señor Primero voy a ir A por el árbol Árbol que Está por aquí Ah Espérate Y esto también Lo puedo hacer ahora Me faltaba uno Pues ya lo tengo Seis justos Y me falta uno de diez Despejar Lo de la entrada Ojo No será lo del oso ¿No? No Imagino que no A ver Me pondré a ello Ah Lo de aquí De esta parte Ok Pues si lo hubiese sabido Lo hubiese hecho antes Me falta solo esto Y yo al final Voy a completar este juego Al cien por cien ¿Qué te apuestas? Vale aquí está el árbol Y aquí esto ¿Qué es? Esto no es nada Simplemente son como florecillas Y este que se cuenta Aquí el ki Los tuyos se marcharon Y mis árboles murieron lentamente Uno a uno Ante la podredumbre Pero tú volviste Y encontraste Sí Un hogar Ah Tierra segura para la última semilla Quizás pueda Puede esperar Quede esperanza para nueva vida Quizás la última semilla Sea la del primer árbol No sé Hablar Pues adiós a la semilla Mira esto lo que hago Con tu semilla Luz ancestral Te llena de poder Todos los ataques Ahora infligen Un 25% más Te daño Flipalo Flipalo Vale pero Ojo Eso ya es para siempre Uy Mira que bonito el menú ¿No? Que bonito el menú Por cierto 99% Hecho tú 99% Hecho a tope Ah sí Lo del daño Lo del daño Imagino que es algo Que Que es como Interior ¿No? Entiendo Entiendo que es interior Secreto Las paredes secretas Se vuelven Semitransparentes Todos los espacios ¿Cómo? ¿Cómo? No sabía yo Que eso era Algo Tío Y lo tenía Descubierto Desde hace tiempo Colega Vale pues Tengo que ir Ahora hacia abajo Si no me equivoco Porque hay una nueva Zona Por aquí Justamente Sí Justamente Por aquí Así que Es más Diría que Aquí ya Directamente Ah vale Para entrar Ok Quería que Hacía un túnel O algo así Míralo Epa Amigo Por cierto Aquí Obviamente No puede haber Nada por ahí arriba ¿No? De todas formas Es fácil Se ve así No No se ve así Vale pues Da igual Será por donde Habrá que Volver Que guay tío Ahora sin la fatiga Del oxígeno Por aquí No hay nada Y por aquí Ojo Tampoco A lo mejor Puedo vaciar esto De alguna forma ¿Qué es esto? Bellota Bellota con forma De corazón Objetivo de misión Un bonito regalo Para un moquitínido En la oscuridad Misión Vale Vamos a ver Dónde está eso Porque Ah era la Ah coño Era lo de la bellota Sí Joder Soy imbécil Sí Había otro Que era lo del sombrero Pero luego había otro Que era el de la bellota Y ya estaría Pues que es oso ¿No? O sea Todo un Toma Aquí lo tiene Crack Mi bellota La has encontrada Nunca la volveré a perder Que no Luego te dice La he vuelto a perder Algo espiritual ¿Se puede usar? Sí señor Me da bastante ¿No? Porque tengo dos mil Algún día No tendré tanto miedo A la oscuridad Algún día No seguirás teniéndolo Tampoco pasa nada ¿No? Vale Perfecto Perfectísimo Tío 99% Es para fliparlo No es para fliparlo Vale Pues aquí está Hecho todo Prácticamente ¿Qué me faltaría aquí? Yo creo que Nada Aquí puedo ir También Que es lo de la sopa Y quiero ir para allá Así que vamos a ir para allá Voy a hacer esto Porque igual se puede romper algo Y sé que me estoy pasando De tiempo Pero Ah vale Ah vale Las plantas Esta la ha puesto Él ¿No? Y ahora por eso Se puede llegar Más fácil Bueno Innecesario Innecesario Pero Ok Vale Vale A ver ¿Se puede ir por ahí arriba? Sí Pregunta ¿Puedo yo hacer aquí Algo? No Eh Tengo el tema del triángulo Para la jabalina Sí Pero tampoco hace nada A ver Lo de la jabalina Hace mucha pupita Vale Vale Por un momento Me parecía que se podía conseguir Pero Ah mierda Y lo del fuego No sé cómo será esto Vale Vale, no, es que aunque caiga ahí Y por cierto Hablando ahora de caer Hablando ahora de caer ¿Hola? Tío, me voy a cagar en todo lo que hable Oh yeah Oh yeah Sí señor, soy el puto amo ¿Qué coño es? Es, tío, qué miedo Qué mal rollo, ¿no? Vale, solamente había esto Catalizador, convierte el daño del cuerpo a cuerpo En energía ¿Lol? Catalizador, obtén energía Al infligir daño cuerpo a cuerpo Creo que esto está muy OP, ¿no? Más energía Y la energía se intercambia por salud Recordemos, o sea que Devuelvo a los enemigos un 50 Vale, yo creo que este ya no hace falta Porque mi vida no va a estar tan baja ¿Sabes? Esto es la leche Esto es maldita mente la leche Vale, pues Vámonos Qué chulino Vale, por otra parte La zona esta de arriba Que quiero yo Joder, Pablo Qué inútil Ahí está Esto Vale, sí, 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 sí Por aquí ya fui, claro Por aquí ya fui Pero no fui O sea Sí, 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 sí que fui Ah, pero no podía Vale, a ver Por aquí hay cosas Que están pilladas Joder, si le he dado Le he dado a eso Justo a lo que acabo de hacer Le he dado Vale, y aquí entonces Es por arriba Es por arriba ¿Y esto qué es? Vale, vale, Pablo ¿Por qué no dejas de darte ya a ti? ¿Qué es lo de Lo de las llaves y tal? No sé yo Estoy de vida Súper tocadísimo ¿No? No puedo yo aquí Hacer algo Vale Qué va, tío Qué lástima Y a lo mejor El fuego Claro Pero yo como ¿Cómo puedo yo pillar? Como no sea Voy a morir Por cierto Es que claro Esto yo no lo puedo pillar Ni de coña Porque es que explota Del tirón Y la llamarada No, la llamarada Es igual A lo mejor El triángulo Lo voy a dejar Para esto mismo ¿No? O esto mismo Vale Pues por ahí Sigo sin poder ir Lo cual me Molesta Bastantito La verdad Porque obviamente Todo esto Pues no lo conozco Esto es lo del Maldito oso Que no sé si todavía Habré conseguido La hoja Esa extraña O no Que lo veremos En el próximo capítulo Y ahora ¿Qué puedo hacer? Puedo irme para acá Para lo que dije Ahí en la derecha Pero al final Estoy haciendo dos horas En vez de una hora y diez O cosas así De vídeo Pero Pero es que Este vídeo va a ser Súper largo Pero es que Me da igual Pregunta ¿Por qué yo Esto no lo pillé En su día? Porque lo peor Es que me suena ¿Sabes? Lo peor Es que me maldita mente Suena Vale A la izquierda Hay algo Lo que no sé Es por qué No me lo han indicado Justamente ahí arriba Ven para acá Campeón No Por ahí no Es por aquí quizás Ahí está Muy bien Y por aquí Ya no hay más nada ¿No? Es 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 No porque Eso no está Registrado Lo cual Si no está Lo cual Si no está Registrado Indica Que hay una piedra De esta El problema Es que Si no lo registra No te indica Que hay una piedra Ahí Con lo cual El mapa Al final Es un poco Inútil ¿Sabes? Que guapo Tío Ahora se puede ir Es que la mecánica Tío Está muy bien Creo que había que ir Por aquí Aquí tenemos La otra El otro fragmento De energía Que apenas Un solo fragmento De energía Pero bueno Y tenemos Esta otra zona Zona La cual Por cierto Me suena bastante No, no es esta No es esta Pero me Me sonaba Ah Aquí está Lo de la hoguera Aquí está Lo de la hoguera Y más Por aquí A ver Imagino que por aquí Ya no habrá nada Exacto Pero por aquí Había una zona Me cago en panini Me cago en panini A ver Esta zona de aquí Ya puedo ir también Pero luego Había otra Por aquí Ah Esta es Esta es la zona Vale Entonces Ahora mismo Me interesa más Teletransportarme A esto Para ir Hacia arriba Y los enemigos Ni me pueden dar Ni nada Ok Estoy en el principio Del juego Ahora Me quedan unos 38 Gigas O sea Muy poco Hay que ir para arriba Así que venga Y esto es lo de la música Que nos hemos hecho hoy Pero bueno Hoy yo Pero no sé Si en el capítulo anterior O en este ya Y aquí Es lo que yo Podía hacer Pero claro Pero muero tío Vale Al menos reaparezco aquí Menos mal Pero como coño Pillo yo esto Tío Hay que ser muy Justos Me cago En todo Vamos A la primera Si señor Es que No sé Por qué Soy tan crack Y esta zona Está al 100% Ahora Esto está Al 90 y tanto Vale Esto está Al 90 y tanto Porque me falta Esta mierda Y aquí hay otra cosa Que me falta Hay muchas cosas Que me faltan Sabes que Como todo esto Es más secundario Que otra cosa Voy a continuar O sea Voy a seguir Este vídeo Igual dura casi 3 horas No puede durar tanto Porque no me quedan Tantos gigas Tengo que estar atento Al tema de los gigas Pero bueno Vamos a ir primero aquí Porque hay una pelea Creo Y ya puedo ir A ver Molaría que Lo de la lanza Esa que puedo Disparar El proyectil Es extraño El cual es Este Pues estaría Super guay Super bien Que te dijeran Que con él También puedes romper Estructuras ¿Vale? Porque claro No te lo dicen Y estas estructuras Uno Pues se vuelve loco Uno Pues se vuelve loco Vale Todas estas cosas Me van a ser Vitales Pero más vital Me va a hacer Falta esto ¿No? Así que Vale Creo que más o menos Bien ¿No? Vale Guay Muy bien Me falta Un combate Más Y me falta El último Me he equivocado De botón Quería hacer esto Perfecto Hombre Con tanta vida También mucho más fácil Dámelo Baby Y tenemos un espacio más ¿No? Espacio para fragmentos Exacto Con lo cual Bastante guay Bastante Bastante guay De hecho Me falta Un espacio más Si no me equivoco Y aquí ¿Qué es lo que puedo poner? Aquí puedo poner A ver Vamos a ir por Orden Esto no Esto sí Y ya estaría Porque al final Aunque no me cure Porque a lo mejor No tenga suficiente energía Para curarme Aún así Para atacar Y todo el rollo Está bastante bien Tranquilito Amigo Por otra parte Se supone Que más puertas De estas Tienen que haber La cosa es Esto significa Que ya está hecho Porque eso no me queda Claro Aquí tengo otra Yo sé que he hecho Tres ¿No? Una Dos Y esta Tres O sea que me falta Otra puerta De esas La cual no hay Por aquí Bueno Esto está al 98% Está esto Por ejemplo ¿Veis? Vale Y esto Lo ves Aquí ya puedo ir Vale Pues directamente ¿Dónde estoy yo? Aquí Esto ya está al 90 Ah El 90 y tanto Por aquí quizás Puedo ir Ah claro El 90 y tanto Porque en ese Vale Pues vamos para arriba Me cago en todo Seguimos para arriba ¿No? Imagino Vale Uy Vale Aquí había una Cosa Interesante Pero No sé muy bien Ah vale Es para arriba Pero para Para la derecha Amigos Bueno Parece que de momento Por aquí se puede ir Ahí no No se puede ir De hecho Aquí otro Moco ¿A dónde vas Moco? Por arriba También se puede ir Eso no se rompe No entiendo Voy a volver A probar Exacto Parece que no se rompe Anda Mira tú Por donde Y aquí yo no he ido Se supone Se supone Que no Vale Me lo he dejado Tío Está aquí Me cago en todo Lo Cable Pero bueno No Aquí ya he ido Aquí ya fui Bueno Aquí ya fui Pero puedo irme Por aquí Para ahora Irme Por ahí A la derecha Vale Pero aquí Tengo yo Un problema Y tanto Que tengo yo Aquí un problema Pero ¿Cómo cojones Yo voy por ahí? Ah, lo tengo Casi Ni de coña Tío Ni de coña ¿Cómo hago yo esto? No puedo hacerlo A no ser que entre agua No, la zona más alta Que es De verdad De verdad Ni de coña Ni de coña O sea A ver Estaba claro Que no iba a poder Pero quería yo Tenía Tenía yo la curiosidad La cosa es también Que a ver Yo Aquí arriba he ido O sea Si yo aquí arriba he ido Lo que tengo que hacer Estar como una gran vuelta Entiendo ¿No? Pues voy a tener que dar Una gran vuelta Y ya está Pero antes Vamos a irnos A la zona A la zona 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 De aquí De donde era De aquí Aquí hay una Vale Pero Me estoy rayando Ahora mismo Tela Había una zona A la que me tenía Que teletransportar Me queda 30 gigas Ya Para No, no No tengo ni idea Voy a ir para acá Y ya está Me estoy rayando Gente Me estoy rayando Rayando Rayandete La una Vale Vamos a pillar esto Guardamos también La partida Esto está Al noventa y tanto Pero Parece que por aquí Puedo encontrar algo O no Vale Está claro Que no hay nada No entiendo muy bien Lo del agua La verdad Ah mira Si es una maqueta Del molino Que guay Vale Y por aquí Yo salgo Vale Salgo A este escenario Que todo el mundo Lo conoce Y ahora yo quiero ir aquí Para ir aquí Tengo que ir a una De estas dos Lo suyo Vale Es que esto estuviera Indicado De alguna forma Pero no lo está Así que voy a ir Tranquilamente Hacia aquí Y a ver si ahora Hemos aparecido Correctamente Parece que No hemos aparecido Correctamente Con lo cual Este sitio no es Tenemos que ir aquí Entonces No puedo mirar Para abajo Ahora mismo Pero bueno Mirad Por aquí Igual está en la zona Como veis Queda un poquito Bugueadito Pero bueno A ver Como digo Está en la zona Así que vamos A bajar De alguna forma Nada Pero aquí estaba El árbol ¿No? Sí Aquí estaba El árbol Y esto ya lo pillé Me cago en su prima Ah joder Que me he metido Por otro sitio Que no veis Como no Vale Es por aquí abajo ¿No? Hemos dicho Porque arriba No hay más nada O sea Tengo que pillar esto Y eso está Como bloqueado Vale Y ahí no hay nada Vale Y para bajar Se baja De este Aquí por ejemplo Vale Vale Eso tengo que Abrirlo De alguna forma Y por aquí Tenemos otra cosa Que no sé Lo que es Que nos lleva Ah Que nos lleva Aquí abajo Vale Ahora mismo No me interesa Ir aquí abajo Aquí abajo Fui ¿No? Sí Se supone Au Se supone Que fui Tío Exacto Fui Vale Vale Fui ahí abajo Pero por otra parte Aquí arriba Hay una zona Que como que no se puede Ir Ah amigo Que me está chocando Por donde no es Es aquí arriba Vale Y ahora esto Ya sí que sí Por ahí hay un agujerito Y eso será También un caminito Ah Vaya mierda De sitio ¿No? Vaya mierda De sitio Bueno Se supone Que ya podría Ir por aquí abajo ¿No? Se supone Al menos Au 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 Cojones Es que sí Es que tengo Que ir aquí abajo Cachis Me cachis Vale Y luego estaba Aquí el agua ¿No? Pero esto sigue estando Como Como eso Como Como que no se puede ir Lo cual Me raya Bastante A ver Me raya Sé que tengo Que accionar Algo Sé que tengo Que accionar Algo Y me imagino Que será Así Vamos a ver Centinela Vale Si está claro Que es por aquí ¿No? Vale Esto lo pillo Ya Vale Y aquí no me dejo Más nada No Me dejo Solo Esto Que está Por el otro Lado Pero que tengo Que accionar Esta Palanquita De aquí Imagino Dime Que sí No entiendo Nada Cojones Pablo Vale Vale Sigo Sigo sin Entender Nada Ah bueno Vale Si Entiendo Entiendo Que yo he movido Esto Para poder Llegar Pero Vale Que daba igual A donde lo pusieran ¿No? Eh Vale Ok Si Pero Mira el bicho Este ¿No? Pero sigo Sin saber Cómo Abrir La mierda Esta De aquí Porque Se supone Que está Todo mirado Vale Esta zona Sé que no es Que es lo del árbol Esta zona He ido También Con lo cual Solamente me falta Algo por aquí Arriba Tío Pero No sé A lo mejor Por aquí Arriba Hay algo Que no haya yo Visto Ya Madre mía Vaya Vaya Combo Vaya Combo Aquí ya he ido Yo también Ey Eso no se Cabo en su prima Chaval Ah vale Que se ha quedado Esto medio pillado Muy bien Si si Me acuerdo Del cordel ese Me acuerdo Me acuerdo Vale Y ahí tenemos Alguna palanca Que creo Que no Que ya está Accionada Así que Pues Lo dicho Vale A ver si Que tal Si También lo pillé O sea Es que he pillado Todo Tío Es que He pillado Malditamente Todo Todo lo que Hay aquí Lo he pillado Ya Todo lo que Hay aquí Lo he pillado Ya Y aquí Que Aquí simplemente Por abajo Porque por arriba También está Pillado Ya Lo veis Por arriba Está todo Pillado ¿Por qué Me doy? Esto también está pillado O sea, sé que está pillado Con lo cual Lo único que falta es la parte aquí Inferior Para abrir esta mierda Pero esta mierda se abre Se abre con una maldita palanca Ah, esto es ¿O no? ¿No? Sí, sí, sí Ojo Vale, pero le he tenido que dar varias veces Tú, qué locura, ¿no? Qué locura Bueno, pues la verdad que me lleva bastante tiempo Esta locura, pero Pero mira tú qué bien, ¿no? Vale, podemos salir Ahora sí Por fin Y lo bueno es que salimos aquí abajo ¿Y por qué eso es bueno? No tengo ni idea Porque podemos ir a por esto, ¿no? Porque creía que estaba más cerca, la verdad Aquí hay agüita ahora En fin Todo esto mola Bastantito Pero claro Está ya Todo pilladísimo, ¿no? Todo pilladísimo, ¿no? Es que no quiero Ah, vale Es que es por aquí Vale, lo he visto a la izquierda, ¿no? Ah, pues no No sé qué he visto ahí, tío No he visto nada O sea O sea que por aquí no he ido yo Venga, a pillar El mazo del averno A ver ¿Por aquí abajo se puede ir? No No sé yo, ¿eh? Me lo he dejado otra vez atrás Eh Es porque a lo mejor está por aquí En vez de por acá No lo sé Pero obviamente Ya que estamos aquí A no ser que sea aquí, ¿no? Ah, no Aquí está, tú Fragmento de célula de energía ¿Vale? Y por aquí hay cosas raras Que me gustaría ver Además tengo que ir justamente a este punto Así que ya En vez de transportarme Que muchas veces Me quito Tardo más Puedo ir del tirón Y sin el problema del agua Aquí está la noria, sí Vale Entonces Esto está hecho Eso lo sé Con lo cual hay que seguir a la izquierda Vale ¿Izquierda cuánto? Izquierda por abajo No Izquierda por arriba No me No me No me da cuenta Tú No me acordaba Vamos No me he acordado Vale Como digo Esta es la zona De la izquierda No sé por qué No le he dado Con el mazo Como digo Vale Esto es Lo que se supone Que tenía que abrir Vale Pues me he equivocado Aún así Ahora mismo Pues ya Se abre Lo que no sé Muy bien Es para qué Cojones Quiero yo Abrir ¿No? No No lo sé No lo sé Porque yo aquí Pues llego Perfectamente ¿Sabes? O sea Sí Se supone Que es para esto Pero Eso es una gilipollas La verdad Con los bichos Esto te ayuda fácilmente Yo creo que no debería haber Yo creo que ahí No debería haber Ninguna ayuda La verdad Pero bueno Más zonas ¿Había otra zona? No Yo creo que no había Ninguna zona Esto está al 99% Tío Venga ya ¿Qué cojones Me falta aquí Tío? ¿Qué cojonos Me falta Aquí tío? O sea No mola Que está el 99% ¿Qué me falta Si no veo nada? Quizás es esta parte Quizás es esa parte ¿No? Porque por ahí abajo No se puede ir Que ya Tengo hasta curiosidad Tío Porque parece O da la Da la sensación Y todo el rollo Y claro Vale Es justamente Esta zona No es Pero aquí sí Más luego de ir aquí Vamos a ir para acá Para poder pillar esto Sí Por aquí puedo ir ¿No? Es que todo esto Lo pillé yo Con bastante Trabajito Y aquí Tendría Tendría que haber algo Exacto Por aquí está Tiene que estar Justo aquí ¿No? Ah no Está justo aquí Que esto ya está destruido Pues mira tío Molaría Que las cosas esas Si ya están destruidas ¿Sabes? Se quitaran No sé Llámame loco Si ya está esto destruido Molaría que se quitara Y que no saliera ahí Como algo para destruir Lo ve como todo esto Y tal Que se borrara del mapa Vamos Eh bien Tengo que ir aquí ¿Lo ves? Aquí sí que puedo ir Pero esto ya es el 95% O sea Donde yo he perdido algo Es aquí Se supone Pero yo aquí no veo nada No sé si a lo mejor Esta zona Pero como para buscar O sea Como para irnos para allá Es que no hay ganas De irse para allá Además no tiene pinta ¿No? No tiene pinta ¿Cuánto me quedan? 16 gigas ya Vale Lo que sí que voy a hacer Es irme a esta zona Lo que no sé Es si es por arriba O es por abajo O yo que sé qué Así que Vámonos A ver Mira Aquí hay otro secretillo Hay Qué asco de araña Tío Esa Para mí es muy complicada Me acuerdo de esta zona Tío Me acuerdo de esta zona Ahora la estoy haciendo inversa Tú Aún así acabo de no llegar ahí Pero bueno El caso es Que bien podemos ir por abajo O bien podemos ir por arriba Voy a ir por arriba Primero Porque Porque creo que va a ser más cómodo El ir por arriba Que el por abajo Vale Todo esto está también pillado Bien Amigo mío Chaval Qué mamones Trasmento de celula de energía Otra más Ahora sí que puedo irme ya para acá Y vámonos Y vámonos Vale Quería que me diera Y otra vez también Porque quiero pillar esto Esto porque no me cura Porque esto no me cura Obtiene tres celulares Uh Deja más orbes de energía Vale Secreto lo voy a quitar Devuelva al enemigo En un segundo De mi cuerpo A cuerpo Absorbido Vale 30% menos daño Obtiene energía Al infligir daño Cuerpo a cuerpo Y Man Vale Ah vale Porque no lo tengo Bien Entonces Obtiene tres celulares de energía adicional Y luego Pacto vital Gastas vida por lanzar hechizos No Esto era entonces Convierte el exceso de tal Vale Qué podría quitar yo aquí Ori atrae a los orbes Con un alcance a media pantalla Si eso lo quito Y pongo yo Esto Sería la leche Vale Fijaos Que bueno Voy a pillar vida Voy a pillar de todo aquí Casi que me he curado Gente Y este Que deja Vale Este no ha dejado vida Pero Fijaos la vida La tengo entera Y La cosa Ah vale Eso nada Ey Ahí a la derecha Hay algo Que creo que no He pillado yo O si he pillado Au No No lo he pillado No tengo ganas De colocarme otra vez Las habilidades De nuevo Tío Qué coñazo O sea Como no lo haga la primera Está aquí Esto es Eso es Se supone Vale Vamos para abajo Primero ¿No? O vamos para No sé Tío 2.900 Qué poco Me ha dado Por pillar eso Bueno Da igual Eh Eh Hola Hola Tío Puedes pillarlo Es que no entiendo Muchas veces ¿Qué ha pasado? No ¿Por qué? No lo pilla No lo sé Da igual Ahora me cubro Fíjate Más 3 Y Brrrr Como si fuera 3 de salud Vale Vale Igual Igual Me interesaba Que estuviera ahí El tío Vale Vale Es por abajo ¿No? No es aquí Ya Vamos a verlo Imagino que no será muy complicado ¿No? Eh Lo he quitado Porque soy imbécil Vamos a seguir a Ori ¿Dónde está Ori? Ah, vale Ahí Ori, compañero Vale Es por arriba Tío Tenía que ser Por arriba Vale Más arriba Más por aquí Más por aquí Y por ahí Vale Vale Vamos a reintentar de nuevo ¿No? ¿Qué te apuestas? Que ahora tendré las cosas desactivadas ¿Cómo no? ¿Cómo no, tío? De verdad El juego este Ese bug Es horrible, tío Al menos ya sé por dónde es Más o menos Creo Vale Vale Sí, por aquí Sí, por aquí Vale Podría haberlo hecho a la primera Pero, en fin No sé cómo terminaré La verdad que lo he hecho bastante lento A lo mejor el 80.000 del mundo El 90.000 O el 100.000 y pico No lo sé O más Más, ¿no? Mucho más Yo creo que mucho más Velocista Has completado todas las pruebas espirituales Genial Ah, pues mira el 57.000 Bueno, no está mal Me esperaba mucho Mucho peor La verdad Me esperaba mucho peor Otra vez esto, tío Esto es bastante agobiante A ver Me interesa de momento Poner Gastas vida para lanzar No Este me interesa Dejan más orbes de energía Boom Los enemigos Dejan más orbes de vida No sé yo Boom Aumenta el daño Infligido y recibido Gastas vida para asar Recibe un 30% menos daño Los ataques cuerpos cuerpos Rechaza los proyectiles Interesante cuando haya muchos proyectiles Caos Obtener energía al infligir daño cuerpo a cuerpo Imán Vale, pues sería imán también Y el otro Era este Gastaría Muy bien Antes tendría puesto yo otro Que no sé por qué No me interesaría A lo mejor el de rechazar proyectiles Vale Ahora hay que irse Hacia Hacia aquí No, perdón Hacia aquí primero Y el de aquí Lo puedo pillar desde ahí Vale Me quedan 10 gigas Tengo que estar ya súper Atento Se puede ir por abajo A ver Hay que ir por abajo Se puede ir por abajo Vamos A ver Se supone Que eso Está pilladísimo Ay Que me da Ay Que me da Vale Y por aquí ¿Qué? Aquí no hay nada No se supone Es que lo del imán Viene Qué mal Pablo Viene siempre bastante bien La verdad A ver Se supone que es por aquí abajo Y me he pasado ya Exacto Ah Míralo Aquí está Aquí está Pues venga Vámonos Otra más Otro puntito más Estoy OP 9 gigas Que me queda Vale Ahora sí que sí Tendríamos que ir A este A ver Teníamos ahí Un 97% Completado Igual Aprovecho para pillar Toda la salud Y todo el rollo Y de paso Y guardar la parte Duty Y se supone Que por aquí abajo Se puede ir Esta zona No la he No la he encontrado Y esto estaba En un 97% No estaba esto O era Esto era Pues del 97% Pasa al 98% Suprima Vale Por aquí Puedo ir Vale Vale Sí Pero eso ya lo pillo Ok Vaya fail ¿No? Es un poco fail Eso La verdad Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí por la izquierda Se puede ir Así que voy a ir Y es por abajo Sí Sí Ya Campeón Au Que me da el mamón Vale Eso está hecho Sabía que por ahí Iba a haber algo Aunque no se indicaba Claro Lo malo Es que esa cosa Puede estar en otros sitios Y eso es una putada Eso es una putada Porque luego No la veo Lo que sea Y no sabes Lo que te falta Tío Ay Y no sabes Lo que te falta Míralo 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 Hecho Siguiente Uno ahí abajo Anda 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 Los mojitos Estos No me costaron Nada De trabajo Y lo pasé Más mal Aquí Lo pasé Lo pasé Tela de mal Por cierto Suprima ¿Lo ves? Eso me lo pasé yo así Con dos juegos Ah mira Por ahí arriba Hay algo Pero Mi pregunta es Mi pregunta es ¿Soy imbécil? Mi pregunta es ¿Para qué cojones Pero yo eso Sí Ya sé Que Lo pillé Esa es la gran pregunta Del millón Vale Ahí abajo Apartado Su escoria Ah por aquí Era Joder Que no lo veía Fragmento De teuda De energía Au Vale ¿Qué más? Que me quedan 6 gigas Vale Aquí tengo otra Aquí tengo otra Y aquí tengo un De esto Vale De todas formas También tenía que ir yo A un sitio ¿No? No ¿Esto qué es? Eso es lo de la araña Quizás ¿No? Vale Lo de las carreras Están todas hechas Eso es buenísimo Saberlo Y ahora me gustaría Pillar estos dos De aquí Con lo cual Vamos a irnos Ya para allá 98% Yo creo que lo completo Antes de que se me acaben los gigas Y antes de llegar a las 3 horas Antes de llegar a las 3 horas seguro Porque eso lo completo En menos de 5 minutos No Igual menos de 5 minutos No lo sé No me atrevería yo A jugármelo Lo que no sé Es dónde está Un minimapa Por arriba Así que me molaría Pero bueno Parece que voy bien Vale Si Si por aquí Ya fui yo Si por aquí He ido Hace Hace no mucho Por aquí He ido yo Hace No Mucho Ah Cojones Cierto Que yo no podía ir Por aquí arriba Lo que no entiendo Es como no puedo ir Por aquí arriba Teniendo Un espacio aquí A ver Voy a probarlo Porque igual Si se puede romper ¿Sabes? Igual ese es el fallo Que a lo mejor Esa parte Se puede romper O algo Pero es que Esto no se puede romper Ni de coña Es que no entiendo Porque aquí Dice que hay un hueco Ah vale Es que ahí no es Inveje Es que es aquí Colega Donde hay un maldito hueco Vale Aquí No hay nada Porque esto Ya lo pillé O lo que sea Epa ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? Es justo ahí Y ahora Para arriba 99% Como veis Vale Para arriba Por aquí Genial Por ahí Por la izquierda Está claro Que hay algo Pero Más que pillado Que está Lógicamente Que si lo veo Tan claro Es por algo ¿No? No sé por qué Tiene eso Pinta de que se rompe O algo ¿Eh? Ay Esto es lo del lobo La pilla ya Tonto Vale ¿Cómo pillo yo eso? Pues De esta Uy De esta forma Tan fácil Uy Vale Tres gigas Ya Por la derecha Vale Ya veo Donde está Estoy aquí Averiguando Cosillas Vale Fácil Energía máxima Estoy a tope Tío Y esto Está al 99% Tío Odio Odio Eso Tío Odio No Está al 99% Y además Mira Es que esto Está pillado O sea Me cago en todo Vale Pues vamos a dejarlo Por donde Lo dejo yo Al 99% Tío Es que Me da Es una patada En el culete Al 99% Al 99% ¿Cómo puede ser eso? Tío Otro al 99% Otro al 98% Al 99% Se supone Se supone que Se supone que encontrará una cosa Y ya está Pero no Habrá una mierda De energía Seguro De energía No De dinero Y eso es lo que pasará Por eso Me queda Eso ahí Vale Esta zona Sería interesante Para pillar esto De aquí Vale Pues lo vamos a dejar Justo Aquí Y ya Próximamente Pues Pues vemos Que ocurre En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo En el capítulo Que viene Seguiremos Con la historia Principal Aunque Buscaré un par De cosillas Más que me faltan Y ya está Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós